La nariz única de cada perro, un patrón de identificación inigualable. Cada perro posee una nariz única, que se asemeja a una huella digital, lo que les otorga un patrón de identificación inigualable. A diferencia de los seres humanos, que pueden tener características faciales similares, los perros cuentan con una gran variedad de surcos, pliegues y texturas en sus narices. Esta singularidad se debe a la combinación de factores genéticos y ambientales, que influyen en el desarrollo de la nariz desde el momento de su nacimiento. Imagina a dos perros de la misma raza, como dos Golden. A simple vista podrían parecer prácticamente idénticos, con pelajes similares y estructuras corporales parecidas. Sin embargo, si observamos detenidamente las narices de estos perros, notaríamos diferencias sorprendentes. Uno de ellos podría tener una nariz con pequeñas arrugas y líneas más prominentes, mientras que el otro podría tener una nariz más suave y uniforme en apariencia. Incluso en gemelos idénticos, las narices tendrían diferencias sutiles y únicas. Así, la sorprendente diversidad de narices de los perros no solo es un detalle fascinante, sino también una cualidad funcional, que demuestra la asombrosa complejidad de la biología y la individualidad en el mundo canino. Si te agrada nuestro contenido, me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal!